... ... ... ... ... ... ... ... Venga, que venga, que venga. 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 Venga. Venga, que venga. Venga,... Venga,... Venga, que venga. Venga. Venga, que venga. Venga, que venga. Venga, que venga. Venga, que... Venga, que venga. Venga, que venga. Venga, que venga. Venga, que venga, que venga. Venga, que venga, que venga. Venga, que venga. Venga, que venga. Venga, que venga, que venga. Venga, que venga, que venga. 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 con un jacán, una vez todo salido, ya verás lo que es amor. ¡Gracias! 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 Ella quiso mirar al ser, cuando vio mi princesa, y un día estaba salido de aquella al ser, que viera su amor. Muchas gracias, y buen provecho. Bueno, con la siguiente canción recordamos a uno de los grandes de la música mexicana, el maestro Antonio Aguilar. Por el polidito, en el clásico que llevamos un título del huérfano, que seguramente muchos de los que están aquí lo conocerán. Nos vamos a revivir, que agradezcamos tógicamente a la gente en la sociedad, conocernos como participes en este bebé rico, que digo, celebramos a mí sí. Muchísimas gracias, y vamos a ir con este clásico que dice, el huevo. ¡Vamos arriba! 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 ¡Gracias! 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 Y premia mejor vino quinto, mejor vino de los que se ha presentado, cata número 3, de Carmeno Díaz Pascual. ¡Gracias! 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 Como veis, el que presenta cosas suele ganar. El que no presenta, pues no gana. Entonces, pues agradecemos a los que habéis presentado, tanto las tortillas como el vino, el esfuerzo que habéis hecho, porque si no, se podía hacer. Y deseamos que paséis unas felices fiestas. Os vuelvo a dejar con Chichi. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a los dos cristianos! ¡Muchas gracias a los cristianos! ¡Muchas gracias a los cristianos! ¡Venga! Ni esa canción que, como Xibu parti, cae un distinto y comisar los tatuiggeros el farcán y 제품 es nuestro encuentro! Así que los que tengáis una company, una compañía o un frito… ¡Venga! ¡Tunes! ¡Arriba! ¡Vengan! ¡Abajo! ¡Ades carne! ¡A ver, Salud! Vamos a recordar esa técnica de los a no. ¡Vamos a recuperar con el último disco! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! No más por este momento, de la sana especial, volví por ti, yo volví por ti, fiesta se va para adentro. ¡Venga! Vamos a hacer el ritmo clásico también, grita así este prisionero, en tus brazos, ¡Venga! Vamos a solcharnos este bolito, a bailar lo que quieran, ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Bueno, nos gustaría, los que quieran cantar, los que ya han terminado de comer, que canten para nosotros una canción tan popular, como es el Rey, que la conocéis mejor que los hombres, venga, a ver cómo están las voces, venga, venga, un pequeño ensayo, venga, los que canten, que no se preocupen, que luego repartimos las ganancias entre los que cantéis, no tenéis que cantar, eh, venga, yo sé bien que esto ya me muera, pero el día que ya me muera, sé que tendrás que llorar. ¡Gracias! 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 Bueno, por aquí muy bien, por allá hay que ir para planta, eh, Javier, hay buena agua de cofre, con la treza, ¿sí, ya? He dicho que van a partir las ganancias y vamos con el botín para casa, eh. Venga, vamos a cantarla todos juntos y recordamos al maestro José Alfredo Trimérez, con ese tema que nos apunta a San Fermín. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Porque era así, pero vosotros Y para suerte No tengo tu amor, no diré De los hijos, tierra, el rey Vamos con las segundas, un ex Una miembra en el camino Y el señor y el señor Quiera volar Vamos todos y todas ¡Fuerte! Después de Dicura rieron ¡Cámbial dijo! Quiero a la fiesta de Dicura ¡Cámbial dijo! 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 ¡Venga! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y olvidar los amigos, no se lo olvidar de sus amigos. Y olvidar los amigos, no se lo olvidar de sus amigos.